Si usted se va a Catia, señora, ya están vendiendo los potas de agua y las tabletas para potenciar el agua. Si eso no se hace, señor, la idea era que entraran en medicamentos y se lo dieran a los hospitales. Los pacientes crónicos nos estamos muriendo en este país.